Evangelio de hoy, viernes, 11 de septiembre de 2020 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? ¿No? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús Para el desarrollo de esta sencilla reflexión, apoyémonos en los siguientes dos puntos. En el primer punto de la reflexión, meditemos en esta frase. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? Todos hemos escuchado el viejo refrán que dice, Dime con quién andas, y te diré quién eres. Puede ser un ejemplo muy burdo, pero realmente abarca la enseñanza que nos quiere transmitir el maestro, en este fragmento que escuchamos del Evangelio de San Lucas. Pues nos habla de un ciego guiando a otro ciego, y las consecuencias que esto puede conllevar. Nosotros debemos tener cuidado en las fuentes que tengamos como punto de referencia para vivir. Y no solo las personas, sino también los medios de comunicación que frecuentamos, los personajes a los que sigamos, incluso la literatura que leamos. Pues todo esto, aunque tengamos la madurez para interactuar, muchas veces inconscientemente, las ideas van quedando en nuestra mente, y nos pueden perjudicar. Si nos dejamos guiar por otro ciego, podremos caer al hoyo. Es por ello, por lo que debemos pretender acercarnos a todo aquello, que en lugar de encerrarnos en un hoyo profundo, nos ayude a seguir la luz, y caminar por sendas seguras. Y el camino que nos enseña Jesús, es el más seguro, para llevarnos a la meta de la salvación. Él, por su absoluta perfección, desprendida de su identidad divina, nos podría guiar. Y nosotros tendremos la confianza, de que nos llevará por lugares seguros. En este segundo momento de la reflexión, meditemos en la siguiente frase, con la que nos confronta Jesús en la lectura de su palabra. ¿Por qué ves la paja en el loco de tu hermano, y no la viga que llevas en el tuyo? En este caso, siempre es más fácil ver y criticar los errores que cometen los demás, a veces incluso con crueldad. Algunos parece que tuviéramos una especial sensibilidad para captar el momento y los detalles exactos de las caídas de los hermanos, y ni siquiera dudamos un segundo en usarlo en su contra. No podemos dejar de notarlos, y hacemos ver inmediatamente a los involucrados. Debemos confesar que más de una vez, nos lo han hecho notar. Es que hay que tener mucho tacto, cuando llamamos la atención, aun cuando tengamos razón. Tenemos que aprender a distinguir entre las personas y sus errores. Adicionalmente, ¿de qué sirve comentar o criticar un error, o una deficiencia, si no somos capaces de proponer una alternativa o corrección? Es muy fácil destruir. Debemos imitar a Jesús y procurar siempre la redención del equivocado. Por otro lado, no olvidemos que todos somos humanos y falibles. Entonces, cuando sea preciso señalar un error, hagámoslo continuo, de manera caritativa, para ayudarle a crecer a nuestro hermano. Tengamos en mente siempre el lado positivo o constructivo. Busquemos animar, alentar y no desmoralizar. Tratemos a los demás como nos gustaría que nos traten. Para eso existen las elementales reglas de cortesía, y estar con el Señor no constituye una excepción. Todo lo contrario, debemos ser mucho más cuidadosos con nuestros hermanos. No seamos hipócritas. Tratemos al mundo entero como nos gustaría que nos traten a nosotros. Veamos en cada uno de nuestros hermanos al mismo Cristo. En general, tendemos a ver el mundo desde nuestra peculiar perspectiva individualista, y queremos que todo y todos se acomoden a nuestras expectativas. Poco hacemos por adaptarnos y servir a los demás. Siempre nos ponemos a nosotros, nuestros planes y expectativas, por encima de todo. Muy rápidamente estamos dispuestos a exigir nuestros derechos, pero somos menos diligentes para reconocer nuestros deberes. Andamos a la defensa de lo nuestro, nuestro entorno, nuestra privacidad, nuestras costumbres, nuestros gustos, nuestras opiniones, nuestras libertades, mucho antes que el servicio a los demás. Sacudámonos de esta mirada egocentrista, que solo se ocupa de lo que le gusta, lo que le place, lo que le satisface y lo que cuadra con sus exigentes criterios, y vayamos a poner nuestro foco de interés en los demás, en los excluidos, en los débiles, en los tímidos, en los marginados, en los abusados, en los sin voz. Dejemos de ponernos al centro, y empecemos por poner a Dios y al prójimo, en ese lugar preferencial. Ahora, con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos nuestro corazón, para llevarnos una enseñanza a nuestra vida diaria. ¿Cómo es mi actitud cuando me doy cuenta de los errores de los demás? ¿Me ocupo primero de mis propios errores, antes de criticar a los otros? ¿Estoy dispuesto a ayudar a corregir con caridad, cuando alguien puede mejorar en algo? ¿O solo me encargo de señalar y juzgar a sus espaldas? Oremos. Padre Santo, no dejes que caigamos en la autorreferenciación, en el egoísmo, y la indiferencia. Que antes de ocuparnos en criticar a los demás, nos esforcemos por atenderlos, especialmente a los más necesitados de tu misericordia. Haz que podamos descubrir, cuáles son las cosas que podemos mejorar, y que siempre estemos dispuestos, a escuchar con humildad, a los que nos ayudan a corregirnos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que viva y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios, y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica. Amén. 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 Amén.